chocé 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 vamos ya vamos ya vamos ya vamos ya vamos ya vamos ya de número 1 24 5 a nivel del choque el choque de las 8 tirame el número 809 472 4494 a 94.5 kilómetros por hora por qué bien atención dominica y republic atención país pero voy a coger llamadas en este momento para que la gente me su opinión como siempre bien encuesta bien encuesta bien encuesta bien encuesta oh my god 472 4494 566 1117 conexión en la cabina con el chico sándwich a nivel del choque el choque el choque de las 8 pero antes de yo antes de hablar del tema que va a ser la encuesta señores que es el caso de celosa quiero primero hablar en el caso de bueno primero el asunto de la portada de del álbum discográfico del alfa señores el álbum que viene del alfa la portada que pudimos ver consigue verá la portada por favor está para acá la portada para mostrar aquí la la portada me gustó chulísima super interesante la portada que ha puesto y ha publicado el día de hoy el alfa de su nuevo álbum que se llama el hombre en la portada si la consigues ahí vamos a poner aquí en la cámara mira o aquí o aquí porque ahí está ahí está la portada mira la de llano ahí está bien no propone acércala aquí ahí está la portada la portada de el álbum del alfa de llores se llama el hombre muy creativa pero muy bien creativa eso tú sabes que son de las cosas que uno entiende y uno comprende una vez más de que el alfa es un artista ya con una visión sumamente internacional son artistas señores que está claro de lo que está buscando está definido es un tipo ya con una visión totalmente futurista esa portada se la botó el alfa y súper súper interesante la portada del alfa y muy interesante tiene un significado cuando tú dices el hombre es igual como cuando está en tu casa yo soy el hombre la casa algo de peso se puede entender que el alfa entonces es la realidad es la cara del movimiento es el que le da el empujo internacional el hombre el hombre hay un significado bueno ahí lo dice el mensaje hay un mensaje sublime ahí en la portada del álbum que viene del alfa hay un mensaje sublime ahí donde él claramente dice el hombre o sea el hombre el hombre el hombre bueno el hombre de la música república dominicana el hombre duro de la música urbana aquí república dominicana el alfa ese es el título del árbol del árbol así y según puedo ver la portada que el público mediante incluso se ve como esculpiéndose el mismo que es el mismo se fue formando a través del tiempo entonces él es el monstruo el hombre de género súper creativa súper creativa esta portada del alfa de su algo que viene ya y original y muy original y súper diferente wow pero por otro lado la demanda que tienen para alberse ya no una demanda de cinco millones de dólares una demanda apuesta para anuel de cinco millones de dólares si siguen este rumbo a no hay problema podría haber problemas con anuel podía podría como cegarse ese camino ponerse un poco oscuro ese camino a nobel si sigue con cosas como esta negativa no ver en este momento la demanda de 5 millones de dólares así no será perdón que le va mejor con lo negativo hace más controversia aparte de su música se mantiene en la palestra que hablen de todo de esa manera no porque por ejemplo en el caso de una demanda de 5 millones de pesos de dólares a nadie le conviene una demanda es no esos son los efectos residuales de la tiradera concha con construyela le cancelaron los conciertos nadie lo quiere saber por ahí entonces luego de un mes la demanda a la señora que le dijo lo que el asunto del sida y de esa cosa pero bueno vamos ya ya está dice que mayo en mayo posiblemente en mayo o en junio o en mayo hacer un mega concierto y arriesgárselo a un concierto de multitudinario en el palacio de los deportes en el palacio tal como lo hizo también por ejemplo el alfa ahora la pregunta es la siguiente donde quiero que la gente me llame en este momento para que la gente me llame a esta hora y nos marque la gente y la gente me dé su opinión si pudiese entonces Chelo Chá en este momento llenar el palacio tal como lo hizo el alfa o no quiero tampoco comprar con nadie simplemente la pregunta es la siguiente pudiese entonces Chelo Chá llenar en este momento el estadio realmente realmente vamos a ver la gente que nos llame Pileros ahí está 472 4494 la gente que nos llame me dé su opinión real si en este momento Chelo Chá pudiese llenar el estadio el palacio de los deportes tiene un buen reportario el tipo está pegado actualmente pero yo creo que no no está de tiempo todavía porque Chelo Chá está por ahí bueno por lo que sea la gente la gente que nos llame la gente que opina vamos a ver qué dice la gente hola hola saludos hola como hasta junio o mayo entiendo que sí que Chelo lo puede llenar además de eso es el que puede influir en los temas del género dominicano en un hilo para que vayan aunque el que el apoyo de algunos boricuas tengo tres que puede unir a más dominicano y uno cuantos boricuas ahora ahí está dice que sí que puedo llenarlo según según como él también se pueda preparar y que traiga invitado dice ella que traiga invitado boricua también o sea que traiga refuerzo que no es pelado no con refuerzo con refuerzo exacto vamos a ver ahí está la gente llamando señores la gente que me llame me de su opinión si en este momento pudiese Chelo Chá llenar el estadio del Palacio de los Deportes dice él que para mayo o para junio está dispuesto que va a lanzar el reto se pone como reto también llenar este estadio entonces quiero que la gente nos llame en este momento y me de su opinión si realmente pudiese llenar Chelo Chá el Palacio de los Deportes si él recibe el mismo apoyo que recibió el Alfa sin duda alguna y si está frío con los artistas boricuas si no recibe el mismo apoyo que recibe el Alfa de todos los medios y de todas las personas entonces ustedes me dicen a mí él solo no lo llena tiene que traer gente también no 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 porque es gente lo mismo que el oyente en la promoción en la promoción y el apoyo de todos los medios de comunicación vamos ya vamos ya vamos ya caballero yo no dije que él tiene que traer boricuas sino que a él lo apoyan él tiene una o dos canciones pero él tan solo lo hace bueno ahí está él puede invitar a los de aquí para que sea un concierto dominicano y dos o tres boricuas si quieren por ahí está ahí está vamos a ver la gente que nos llame señores 472 4494 podría Chelo Chá y nada el Palacio de los Deportes ya que él anunció que posiblemente en mayo o junio piensa hacer el movimiento piensa ya armar este muñeco ¿no? para este evento aquí en República Dominicana hola ¿quién está ahí? hello buenas tardes chico Sandy hey saludos ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? eh te hablo de El Calderón de Santiago de la Fe dame tu opinión hermano eh que te puedo decir tu sabes que el alfa antes de llenar este concierto tenía varias canciones pegadas tu sabes que el alfa te tiraba una canción esta semana la otra semana no tiraba y la otra de arriba te tiraba otra entonces tenía varias canciones pegadas tenía varios featuring tu sabes que tiene su trayectoria pero eh para el poder llenar también hay que llevar gente juntos desde los tiempos de eh es que estoy borracho hasta la actualidad porque el que quiere el respetorio tiene el respetorio pero le necesitaría un par de ayuditas cómodas pero ahí está vamos allá vamos allá brother vamos allá hola ¿quién está ahí? y le dije un paráctico que llamo que cuando el alfa antes de tu por ciento no estaba pegado el alfa solo fue con la vaina de tropical y como quiera lo único que te llenaron eso porque el alfa no lo que te llenaron eso ay 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 ahora todavía hay gente en mezquina todavía hay gente que dice que no que no que el alfa no llenó todavía hay gente en mezquina que dice que el alfa no llenó que fue que... pero por dios cállate ese cállate ese todavía hay gente que dice que el alfa no llenó que fueron los boricuas que llenaron por dios ay 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 un party de boricuas que dicen que hay algunos por ahí no 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 bajale bájale 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 Y eso era gratis, y eso no había, ahí no había ni tres vigentes, oye, me continuaba gratis, y no lo llena, imagínate la corporación, menos lo va a llenar. Bueno, bueno, ahí está. Dice la gente que para llenarlo debería prepararse primero, prepararse, tendría que haber una promoción, tendría también que haber uno o dos temas pegados, pienso yo, de aquí a mayo o junio, y entonces, no, él tiene tiempo de más. ¿Para trabajar? Él tiene tiempo de más, sí, para él trabajar, para él trabajar, la promoción, la proyección, y para él, para cuando llegue el momento, la fecha ya, él estar en la boca de la gente, él tiene tiempo de más para trabajar todo eso. Para él hacer la plataforma de que la gente lo tenga ahí, en la mira, para esa fecha, él tiene tiempo de más. Y pegar canciones, hasta un álbum podría ser él. Bueno, Sandy, pero para llevarlo al paso, para que vaya calentando los motores, que comience por el Club Los Cachorros. No, 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 no ¡Date!